¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar el roscón de reyes, un plato tradicional de España, que se come en el Día de los Reyes Magos. El Día de los Tres Reyes Magos ocurre el 6 de enero en muchos países hispanohablantes. Representa el día cuando los tres reyes del oriente venían para dar regalos al niño Jesús. Los españoles celebran este día para recibir regalos navideños en vez de la Navidad tradicional. Y ahora vamos a preparar el roscón de reyes, el pastel tradicional. Necesitarás estos ingredientes. 500 gramos de harina. Y 120 gramos de mantequilla. 125 gramos de azúcar. 3 huevos plus un poco para pintar. 20 gramos de lavadura. 1 cuarto litro de leche pibia. 2 cucharadas de agua. La corteza de un limón rallada. Fruta concitada para decorarlo. 100 gramos de almendra laminada. Salt. 1 haba. Primero, absorber el sobre de la lavadura en un poco de leche templada. Añadir 100 y 50 gramos de harina y mezclar bien hasta que consigues hacer una bola de masa blanda. Tapad con un trapo de cocina y dejad en un sitio templado hasta que la masa madre crezca el doble de su volumen. Mientras estamos esperando la masa madre, hablemos de los costumbres típicos navideños. En España, algunas familias celebran la Navidad como en los Estados Unidos, pero muchos prefieren la fiesta más tradicional, el Día de los Reyes Magos. El 5 de enero, hay desfiles grandes en Madrid, hasta la Puerte del Sol y procesiones más pequeñas por los barrios. Mucha gente trae escaleras para que los niños puedan ver el desfile porque hay demasiada gente. Por la noche en España, los niños dejan sus zapatos para que los Tres Reyes pongan los frugados ahí. En Puerto Rico, los niños ponen césped para los camellos de los reyes, como los niños aquí ponen zanahorias para los renos. Y en México, los niños hacen cartas para los reyes y las ponen cerca de sus zapatitos o las sujetan a globos que después sueltan al cielo. El día siguiente, el 6 de enero, se despiertan para ver regalos. Pues en Rusia, no celebran la Navidad sino el Año Nuevo. Para los niños rusos, el Papa Noel o en Rusia, el Abuelo Eskarcha viene la noche del Año Nuevo con regalos. Muchas veces, uno de los adultos se viste al Abuelo Eskarcha y da los regalos preparados por las familias a los niños. Y la Snigurushka o la Señorita de Nieve acompaña a su abuelo y le ayuda a hacer los regalos para niños. En Rusia, no celebran la Navidad religiosa porque durante la Unión Soviética no se permitía nada religioso, solo el Año Nuevo. El árbol navideño es una gran parte de la celebración y siempre hay colas muy largas para conseguir una. La celebración no es solo para los familiares sino para todos los amigos que reúnen esta noche para jugar juegos con globos, chocolates, regalos y la nieve hasta la madrugada del próximo día. Todas las culturas tienen sus costumbres navideñas distintas y las costumbres de cada cultura influyen la gente mucho. El 6 de enero y el Año Nuevo son tiempos para celebrar con la familia y los amigos. Ahora, la masa madre está lista. Vamos a poner los ingredientes diferentes en la masa madre para hacer nuestro riscón de reyes. En un cuenco, poned el resto de la harina. Haced un hueco en el interior de la harina y añadid los tres huevos, el azúcar, el resto de la leche, el agua y el limón rallado y una pizca de sal. Amasad hasta que consigáis una masa fina. Añadid la masa madre y amasad hasta que esté bien mezclada toda la masa. Añadid la mantequilla y seguid amasando. Espolvoread con la harina y dejad reposar con un trapo de cocina en un sitio templado durante dos horas y media como mínimo. Y ahora, porque tenemos mucho tiempo hasta que la masa crezca, vamos a contaros la historia que cuentan los padres a sus hijos en España, explicando cómo se originó el Día de los Reyes. Cuando el niño Dios nació, tres reyes que venían de Oriente guiados por una gran estrella se acercaron al portal para adorarlo. Le llevaron regalos en prueba de amor y respeto. Y el niño se puso tan contento y parecía tan feliz, que el más anciano de los reyes, Melchor, dijo, Es maravilloso ver tan feliz a un niño. Deberíamos llevar regalos a todos los niños del mundo y ver lo felices que serían. ¡Oh, sí! exclamó Gaspar. Es una buena idea, pero es muy difícil de hacer. No seremos capaces de poder llevar regalos a tantos millones de niños como hay en el mundo. Baltasar, el tercero de los reyes, que estaba escuchando a sus dos compañeros con cara de alegría, comentó, Es verdad que sería fantástico, pero Gaspar tiene razón. Y aunque somos majos, ya somos ancianos y nos resultaría muy difícil poder recorrer el mundo entero entregando regalos a todos los niños. Pero sería tan bonito. Los tres reyes se pusieron muy tristes al pensar que no podrían realizar su deseo. Y el niño Jesús, que desde su pobre cuñita parecía escucharles muy atento, sonrió y la voz de Dios se escuchó en el portal. Sois muy buenos, queridos reyes, y os agradezco vuestros regalos. Voy a ayudaros a realizar vuestro hermoso deseo. Decidme, ¿qué necesitáis para poder llevar regalos a todos los niños? ¡Oh, Señor! Dijeron los tres reyes postrándose de rodillas. ¡Necesitaríamos! Melones y melones de pajes, casi una para cada niño, que pudieran llevar al mismo tiempo a cada casa nuestros regalos. Pero no podemos tener tantos pajes, no existen tantos. No os preocupéis por eso, dijo Dios. Yo os voy a dar no uno, sino dos pajes para cada niño que hay en el mundo. Sería fantástico. Pero, ¿cómo es posible? Dijeron a la vez los tres reyes con cara de sorpresa y admiración. Decidme, ¿no es verdad que los pajes se os gustaría tener deben querer mucho a los niños? Preguntó Dios. Sí, claro, eso es con un mortal. Encindieron los tres reyes. Y, ¿verdad que esos pajes deberían conocer muy bien los deseos de los niños? Sí, sí, eso es lo que exigiríamos a un haje. Respondieron cada vez más entusiasmados los tres. Pues, decidme, queridos reyes, hay alguien que quiera más a los niños y los conozca mejor que sus propios padres. Los tres reyes se miraron asintiendo y empezando a comprender lo que Dios estaba planeando, cuando la voz de nuevo se volvió a oír. Puesto que así lo habéis querido y para que, en nombre de los tres reyes de oriente, todos los niños del mundo reciban algunos regalos. Yo ordeno que, en Navidad, conmemorando estos momentos, todos los padres se conviertan en vuestros pajes y que, en vuestro nombre y de vuestra parte, regalen a sus hijos los regalos que desean. También ordeno que, mientras los niños sean pequeños, la entrega de regalos se haga como si la hicieran los propios reyes mamos. Pero, cuando los niños sean suficientemente mayores para entender eso, los padres les contarán esta historia y, a partir de entonces, en todas las Navidades, los niños harán también regalos a sus padres en prueba de cariño. Y, alrededor de Belén, recordarán que, gracias a los tres reyes magos, todos son más felices. La masa ha reposado por dos y media horas. Ahora podemos completar la masa con frutas escarchadas, almendra y helada. Una vez que haya pasado este tiempo, volver a amasar y poner sobre papel para hornear encima de la bandeja del horno. Dar forma de rosca y introducir el agua en papel de alumno. La persona que recibirá el agua se obligará a comprarle a sus amigos atolis de tamales el 2 de febrero, 40 días después de la Navidad, el Día de la Candelaria. Pintar con un pincel huevo batido por encima de la masa, adornar con las frutas escarchadas, espolvorear con almendra laminada y, por último, espolvorear con azúcar. Meter el roscón de reyes al horno que está precalentado a 180 grados y dejar cocer durante 20 a 30 minutos. Hemos explorado dos culturas diferentes. Todas las tradiciones incluyen personas mágicas que regalan a los niños algo que quieran. Más importante, las costumbres incluyen haciendo comida especial y reuniendo con la familia para estar feliz. Un parte de esto en los países hispanohablantes es el roscón de reyes. Habéis aprendido cómo hacerlo. Y ahora, nuestro postre está cocido. Vamos a probarlo. ¡Que os encantéis! ¡El roscón de reyes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!